Estas son 10 cosas que no sabías de GTA V ¿Emaster Sensei te copias de Triline? No, porque él nunca lo hizo de GTA Así que hola, soy Emaster Sensei No me copio de nadie, soy 100% original Ah, siempre digo eso, pero la verdad es que no es cierto Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más Hoy les estaré mostrando 10 cosas que no sabías de GTA V Entre ellas estarán secretos, referencias, misterios Curiosidades y mucho más Así que vamos a comenzar esta aventura Y vamos, Emaster Sensei te copias de Luisito Comunique y de Triline Es cierto, no me había dado cuenta, lo lamento Es importante mencionar que no les voy a decir cosas que ustedes ya saben o que sean muy comunes Tal vez alguna que otra cosa si la sepan ustedes Pero es que yo tampoco puedo ser un superhumano No he aparecido ninguna vez en History Channel, ¿saben? Que me encantaría salir, pues claro Haría spam de mi canal por todos lados Y así todos seríamos felices, ¿verdad? Bueno, al menos yo sí Por poner un ejemplo no veremos misterios como el del fantasma en la montaña Como el del alienígena en el hielo Y mucho menos cosas relacionadas con ovnis Es que ni siquiera me voy a molestar en mencionarlos Porque esos temas están muy usados Más que mi corazón Número 10 Comenzaremos con los misterios del océano Ya que ahí se encuentran un montón de referencias Por ejemplo, si vas justamente a este lugar del mapa Puedes encontrar un monstruo submarino Y debo decirte que debes de tener mucho cuidado Y no es por el monstruo, sino porque en caso de que no lleves tanque de oxígeno Morirás en el agua Número 9 Continuamos con otro secreto en el mar Y es que si vas a esta otra localización Que se encuentra del otro lado del mapa Podrás encontrar un búnker en el cual Si te acercas lo suficiente Deberías escuchar unos sonidos Los cuales son muy aterradores Ya que parece como si estuvieran golpeando el cristal Y esto en código morse significaría Ey, nunca me hablas ¿Qué te parece ir a los bolos? Hace referencia a un personaje de GTA 4 Que siempre le habla a Nico Bellic Diciéndole que si puede ir a los bolos Número 8 Dejemos el océano a un lado Y ahora comenzaremos con otro tema llamado Breaking Bad Si, esta famosa serie de televisión La cual también tiene un montón de referencias en GTA 5 Y es que si nos vamos justamente a esta localización del mapa Podremos encontrar la cara de Jesse Pickman Un personaje principal de esta serie La cual está pintada justamente ahí Número 7 Continuamos con Breaking Bad Y ahora podrán ver un clip En el cual un chico portugués Se encuentra en una van A Walter White y a Jesse Pickman Los cuales son los personajes principales de dicha serie Y con esto podemos concluir las referencias de Breaking Bad Número 6 Comenzaremos con referencias de películas Y es que si vas a justamente esta localización Podrás encontrar que hay enemigos justamente ahí Pero hay una cosa muy muy extraña Y es que si vas Podrás encontrarte que ellos están muertos Están tirados por ahí Y esto es una clara referencia a la película No Country for All Men Número 5 GTA 5 quiso hacer un homenaje a una película Muy a su estilo Cabe recalcar A la película Thelma y Luis Donde en el final de la historia Las chicas saltan desde un precipicio Y ahí se termina todo Por su parte en GTA 5 Si vas justamente a este lugar del mapa Podrás darte cuenta que pasa algo muy singular Y si Es que podemos ver a este auto Que va justamente en el precipicio Y que se tira Ahí todo bien Pero lo que pasa al final Es muy impresionante Ya que el auto explota Y para todos los que vimos esta película Nos deja un sabor un poco amargo Dicha escena se activa alrededor de las 6pm en GTA 5 Por si la quieren buscar O cualquier cosa por el estilo Número 4 Si observas muy bien en el pizarrón del ester Cuando están preparando el golpe final Te puedes dar cuenta que hay un retrato de María Antonieta Y después de muchas suposiciones Lo más probable es que dentro del botín del golpe final Se encuentre el collar de esta reina Que fue una de las mayores estafas de toda la historia Número 3 Si vamos a nuestro móvil o celular Usando internet Te deberá salir una encuesta La cual tienes que contestar Y te mandará a un minijuego Que tiene algo demasiado raro Y si deberás de darle de comer 10 globos desinflados a un chico Y evitar que muera Cabe mencionar que este minijuego es totalmente imposible O a menos de que haya algún genio que haya sabido como se resuelve Pero ya les aseguro yo que es muy muy complicado Número 2 Si vas a este lugar de la ciudad Podrás encontrar en este callejón un texto que dice Turn back O sea vuelve O regresa Eh ya saben Mi inglés no es muy bueno Si le haces caso a esta señal Y vas al otro lado del callejón Encontrarás un texto excesivamente escalofriante Que dice No hay nada aquí Número 1 En un muro de la ciudad Hay un número escrito Que es 1807 Y si te diriges a donde apunta la flecha Encontrarás una casa Que si te metes a la hora adecuada del día Que es por la tarde Casi anocheciendo Verás a muchísima gente en una especie de fiesta Pero no es cualquier fiesta Es un fiestón Hay que ponernos serios Porque lo que pasará a continuación En verdad Es escalofriante En el momento exacto En el que pones un pie en la propiedad Los que están en la casa se asustarán Y se pondrán de rodillas cubriéndose Y esto es sumamente increíble Ya que si vas corriendo contra ellos Y si te chocas Los matarás instantáneamente Y esto nunca pasa en otra casa de la ciudad Vaya dato perturbado Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Como siempre Lamentablemente ha sido muy corto Pero es que no puedo hacer nada más Hoy me encuentro muy muy enfermo Y si han llegado hasta esta parte del video Dejen su comentario con la palabra Secreto Y yo les dejaré un corazón Si es que quieren Y si no pues no dejen ningún comentario O si quieren dejar un comentario Y que no les ponga corazón Pues no pongan eso Y Monster Sensei Que bien te explicas Si lo sé Por eso he hecho este top Sin nada más que decir Like favoritos Comenta y suscríbete Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!